Salga a moto, salgan a bailar, que los mocos vienen a rondar Salga a moto, salgan a bailar, que los mocos vienen a rondar Cuando se soñaba yo, que los mocos me rotaban Eran tus ojos de fuego, que enojados me mirabas La palabra que te di a la orilla de la fuente Era palabra de agua, se la lleva a la corriente Que los mocos vienen a rondar, que los mocos vienen a rondar Salga a moto, salgan a bailar, que los mocos vienen a rondar Tú me hiciste una promesa y luego no la cumpliste Me enseñaste el caramelo, ahora juegas al despiste Todos los que cantan bien, vienen vino y agua ardiente Y yo que canto tan mal, que hubo agua de la fuente Salga a moto, salgan a bailar, que los mocos vienen a rondar Salga a moto, salgan a bailar, que los mocos vienen a rondar Salga a moto, salgan a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, salgan a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a moto, salgan a bailar, que los mocos vienen a bailar ¡Vamos! Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar Salga a bailar, que los mocos vienen a bailar ¡Gracias! ¡Gracias!